¡Hola! Soy Mario Rodríguez, tengo 21 años, vivo en Buenos Aires, soy de El Salvador, estudio moda y quiero estar en Project Runway Latinoamérica. Project Runway es el puente que necesito para poder darle un pedestal a lo que tengo que aportar como diseñador. Para mí la moda es un medio de expresión único y como diseñador sé que tengo que aprovechar el impacto y el poder que puede tener lo que mis prendas o mis conceptos tienen para decirle al mundo. Yo sé que es mi deber el diseñar ropa con buenas vibras, con inspiración positiva, para que la mujer que lleve puesta mi ropa sienta la felicidad que yo siento al hacerla y se llene de confianza en sí misma. No hay sentimiento más único que cuando sabes que ese vestido o ese par de pantalones te hacen ver excelente y no hay sueño más grande de mi parte que poder crear esos momentos para la mujer que lleve puesta mi ropa. Desde muy chico me ha encantado el arte, yo era un chico muy interactivo, mis padres no me podían tener quieto, yo recuerdo que ellos asistieron a amigos para preguntarles cómo hacer para mantenerme ocupado, para mantenerme interesado y recuerdo que lo que hicieron es comprar mucho papel y muchos lápices de colores y era lo único que me mantenía quieto. Sé que desde muy chico he apreciado lo que es color, lo que es un degradé, lo que es el jugar con colores, el jugar con texturas, el crear cosas con materiales. Creo que el arte siempre ha estado, siempre ha sido parte de mi vida y por eso es que la moda me apasiona tanto. Este fuego que llevo por dentro no es un accidente, no es insignificante el que yo vea modelos caminando en pasarelas de mi imaginación. La moda es algo que nací para hacer y para hacerlo de bien. Project Runway sería la mejor manera de hacerlo todo una realidad. Tengo lo necesario para hacer el Project Runway Latinoamérica. Me encanta sudar, me encanta trabajar fuerte por lo que me gusta, por mi pasión. Soy una persona que no le da miedo los desafíos, que le encanta trabajar con materiales inusuales. La verdad es que nunca es muy joven para luchar por tus sueños y hacerlos realidad. Así que nos vemos esta temporada, Mario Rodríguez. Recuerden, ¡Chao!